En varias ocasiones, en los últimos programas y más también la semana pasada, cuando finalizó el decreto que prohibía los desalojos, que prohibía los aumentos de los alquileres durante este año, que fue el 31 de marzo. Más precisamente, a partir del 1 de abril comenzaban entonces los aumentos y comenzaban a poder realizarse los desalojos, pero desde la provincia de la Asociación de Inquilinos están presentando un pedido justamente para evitar estos desalojos. Estamos justamente en comunicación con Víctor Bazán, de la Asociación de Inquilinos. Le damos las buenas noches. Bienvenido, Víctor. José González, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, bien. Bueno, Víctor, es así. Ustedes han realizado un pedido para evitar desalojos a nivel provincial. A nivel nacional se ha presentado. Bien. A nivel nacional, desde la Federación Inquilinos Nacional, se ha presentado un amparo para que se prohíban los desalojos a ver qué determinación toma la justicia, ¿no? Bien. ¿Por qué ustedes consideran que después de la finalización del decreto estos desalojos se van a dar de forma indiscriminada? Mira, nosotros desde la provincia en los últimos días hemos ido al ocupado de paz de nuestros abogados, donde ha habido un incremento bastante grande de pedido de desalojo en los últimos días. Fueron 25 pedidos de desalojo desde que el ministro Ferrares se anunció que culminaba el decreto que impidía a los mismos. Y bueno, entonces, más los pedidos de desalojos indirectos que existen en la provincia, que son mucho más de los que están judicializados, ¿no? Bien. Entonces, Víctor, me decís que desde que se dio la finalización del decreto, estamos hablando del 31 de marzo, desde el 1 de abril hasta hoy 5, ya han tenido 25 desalojos. Son los pedidos de desalojo que tiene la provincia en los últimos días, antes de que termine el decreto, por el anuncio que había dado anticipado el ministro. Sí. Más los que se han iniciado en el 2020 y en los meses anteriores, en febrero, en enero no tuvimos justicia, en marzo, después se ha aumentado mucho. Y más, lo que a mí me es abrumador la cantidad de desalojos indirectos que están solicitando deudados inquilinos a través de cartas de documentos, activamiento, corte de servicio. Eso es una cotidiana, no solo de la provincia, sino a nivel nacional. Bien. ¿Y esto se debe a qué, estos desalojos? ¿A que no se han pagado los alquileres? ¿A que se tiene una deuda? ¿O la necesidad de liberar el departamento a la casa? Yo creo que son dos motivos. Uno es el endeudamiento. En San Juan tenemos un 40% de personas que están endeudadas en la provincia de un mes, dos meses, tres meses. Y ahí me gustaría hacer un poquito un hincapié, donde a veces he escuchado que mucha gente, o de parte del otro sector de corredores inmobiliarios, diciendo que los inquilinos, la mayoría cumplen. Se trata de eso, porque la verdad es que se trata de cumplir, no de incumplir. Pero ellos hablan o reflejan una postura que es la medianamente formal, no la informalidad de los contratos de alquiler, que son la mayoría. Bien, claro, porque ellos consideran que hay un endeudamiento de un 3%, 2%, no más de eso. Claro, pero ellos hablan de lo supuesto formal, que me gustaría ver de qué manera la formalidad que ellos dicen, porque la verdad desde el principio de que no presentan una factura a la hora de pagar el alquiler, ya se convierte en informal, ¿no? Pero bueno, ellos aluden de que hay muy poca morosidad, nosotros decimos totalmente lo contrario, porque estamos todo el tiempo hablando con los inquilinos y recibimos denuncias de los inquilinos y de los contratos que son lamentables y informales totalmente. Entonces, en eso hay que ser muy claros cuando hablamos de inquilinos. Inquilinos, en general, no solo tienen contrato informal, sino informal también de la mayoría. Claro, sí. Y este también relevamiento que ustedes han realizado se da de contratos todavía con respecto a la ley anterior, incluso si lo hacen con inmobiliaria, porque si eso se puede dar en la informalidad, pero cuando se da con la inmobiliaria también se están dando contratos con respecto a la ley anterior de dos años, estamos hablando de actualización de seis meses. ¿Ustedes han tenido estos conocimientos? Sí, un montón. Pero si no, no hacen un contrato, hacen una prórroga de contrato. Bien. ¿Se entiende? Eso han tomado una metodología que ha sacado, entre ellos mismos han redactado algo como para evadir la registración de los inmuebles en AFIP. Entonces vos tomás que es una prórroga del contrato anterior, entonces no lo inscribís. Eso es lo que van haciendo. Pero una prórroga no es un contrato nuevo, porque no se ajustaría a la nueva ley de alquileres, sino que se ajustaría a la vieja ley de alquileres con los problemas que esto conlleva. Bueno, no, aumentos cada seis meses, indiscriminados, la nueva evolución de los depósitos, la autorización al precio que quieren, digamos, todas esas cosas surgen de las prórrogas de los contratos que los inquilinos no los tienen que aceptar si aceptar un nuevo contrato con la nueva ley de alquileres, ¿no? Claro. También hay una presentación por parte de la Cámara de Inmobiliarias y los corredores inmobiliarias, está trabajando en realidad, de una presentación para cambiar esta ley de alquileres y que la actualización en cuanto a los precios, los montos, sea de seis meses y que vuelva a tener la financiación con respecto a la inflación. ¿Sabías de esto? Sí, sí. Pero, mira, yo siempre le digo lo mismo y fue una conversación que tuve hace un poquito con el gobernador que también me había planteado más o menos algo similar. Ah, sí. Sí, él me dijo que no estaba de acuerdo con la autorización anual y mi respuesta fue algo simple. Le dije a él cada cuánto él hacía paritarias en la provincia para aumentar los sueldos. Y él me dijo una vez al año. Bueno, entonces, ¿por qué tienen que aumentar los alquileres dos veces al año? Claro. Y ahí me dijo, ahí tenías razón, no lo había analizado de esa manera. Digo, bueno, por eso la ley de alquileres se adecua no solo a la inflación, sino a los salarios. Y es más, nosotros no compartíamos que se ajuste por la inflación, sino que se ajuste mediante a los aumentos salariales. ¿Por qué? Porque los salarios no acompañan nunca a la inflación, y menos en Argentina. Entonces siempre, por más que en este vaivén de ponerle una inflación de un 40% y un aumento salarial del 20%, tenés un aumento pactado de un 30% anual del alquiler. Si te imaginás que tenemos que aplicarlo a la inflación, estaríamos hablando de un 40% de aumento. En cambio, si lo ajustaríamos a los ingresos, solo al salario, estaríamos hablando de un 20%, que sería lo más justo, porque es lo que a vos te aumentaron de salario. Si no, siempre estás perdiendo y te va quedando menos ingresos para llegar a fin de mes. Y en eso hay que hablar siempre de la vulnerabilidad que ahora están hablando de los ministerios de hábitat, diciendo que el inquilino es vulnerable, me parece que sí, que es real, pero que nunca se ha tenido esa metodología de considerar al inquilino como una persona vulnerable. La verdad que hoy sí, hoy una canasta básica ronda los 50.000 presos, sin sumar alquileres, entonces hoy, en los últimos 15 días del mes, el inquilino tiene la data vacía y no crea oportunidades, no crea nada, y la verdad que la está pasando muy mal. Claro. Según lo que nosotros pudimos averiguar con respecto a estos incrementos que se tengan que dar durante estas semanas, sería entre un 20 y un 25%. ¿Ustedes ya han tenido algunas conversaciones o han tenido alguna información de que estos aumentos se empiecen a dar o hayan superado estas cifras? No, lo superaron, pero ampliamente. ¿Ah, sí? Pero ampliamente. A mí me gustaría que a veces no hablen interrazón y hablen algunos chicos que son inquilinos. Bien. En las renovaciones de los contratos, hoy están aplicando un 70, un 80 y hasta un 100% lo que venían pagando. Y si no, te dicen que te vayan porque no podés ajustarte a esa realidad. Y después, como hay tanta demanda de lugares para adquirir, lo que sucede es que ellos piden el precio que quieren y no sabemos desde dónde lo ajustan a ellos a los valores locativos. Y es la pregunta del misterio, porque dolarizan la vivienda, y eso me gustaría que lo expliquen los corredores, ¿por qué dolarizan la vivienda cuando nosotros ganamos exceso? Creo que no es ahí, ese hija a pie. Bien. Y con respecto a esta reunión que ha tenido con el gobernador hace unos días atrás, ¿en qué se ha podido avanzar también en beneficios para los inquilinos? Mirá, lo que hemos avanzado y esperemos que en esta semana nosotros terminemos unos fundamentos que tenemos que presentarles, es en la comisión inmobiliaria que la termine de pagar, quien debería pagarla siempre, que es el propietario, ¿no? Bien. Creo que para nosotros es elemental a la hora de contratar un nuevo alquiler. ¿Por qué? Porque la gente va a salir desesperada a buscar uno nuevo. y va a tener que seguir dándole de comer a corredores inmobiliarios que no trabajan para los inquilinos, trabajan para el propietario, y el que los busca es el propietario, pero que le termina pagando el sueldo al inquilino. Entonces a veces no entiendo por qué ese disgusto tan grande que tienen con nosotros cuando nosotros somos los que le pagamos el sueldo, inmerecidamente, porque no trabajan para nosotros. Entonces hemos avanzado en eso, vamos a presentar fundamentos, esperemos esta semana o la semana que viene, de esto que nosotros decimos que no nos metemos con el salario de los corredores, sí en que directamente se lo pague el propietario, quien es el que solicita el servicio inmobiliario, y eso haría que los valores de los canes en el locativo a la hora de empezar a alquilar disminuya un 33% porque ya eliminaríamos la comisión y pagaríamos el mes de alquiler adelantado y el depósito, ¿no? Sí, sí, esto no está incluido en la ley, eso hay que decirlo. ¿En la ley no de alquileres? Sí. Habla de que en el caso de que la provincia no tenga una ley de corredores inmobiliarios, se ajustará mitad y mitad, pero en la provincia tenemos ley de corredores inmobiliarios, pero la ley de acá de la provincia dice que hay que pagar un mes de comisión inmobiliaria. Bien. Pero no dice quién. Ahora sabemos a quién se los cobran, ¿no? A la parte más débil del contrato. Bien, y ustedes en esta presentación se la van a realizar a dónde específicamente? Nosotros tenemos que usar... Está presentado dentro de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica esto hace más de un año y pico. Sí, sí, se acuerda. Pero ahora vamos a presentar más fundamentos, además creo que la situación pandémica del país ayuda a que realmente se tome en consideración de que el inquilino ya no puede afrontar un pago que es totalmente injusto, arbitrario, y que hace que la gente que alquina no pueda alquilar un lugar tal vez mejor, en mejores condiciones, por pagarle a alguien que no representa y es totalmente injusto, y no nos metemos con el sueldo de ellos, sino con que realmente se lo pague quien debe pagárselo. Es algo muy simple, es cuestión de lógica pura, se ha tomado esa decisión en muchas provincias, me parece que San Juan tiene que adecuarse a lo que demandan los inquilinos en este tiempo. Bien, y en esto el gobernador estuvo de acuerdo, digamos. Creo que sí, él dijo que lo haga público porque se le preguntaba a él si lo podía hacer público porque era una respuesta difícil de decir, y me dijo que sí, el compromiso está, me lo voy a dar a trabajar con la Toni a ver de qué manera podemos seccionar el problema para darle un poco de oxígeno a un sector que está netamente golpeado, sin un poder adquisitivo y sin un horizonte muy cercano. Bien. Por último, y para retomar nuevamente el inicio de la charla, Víctor, este pedido que se ha hecho para evitar los desalojos, ¿creen que va a prosperar? Porque desde el sector de los corredores inmobiliarios consideran que el Estado no se puede meter en este acuerdo entre las dos partes. ¿Creen que puede prosperar? Estamos hablando de lo jurídico. Si bien el Estado no se puede meter, pero cuando existe un abuso siempre se debe salir, según el Código Civil, a favor de la parte más débil del contrato. En este caso la parte más débil del contrato es el inquilino. En esta locura de querer ser alguien prepotente y queriendo abusar de los que menos tienen, yo creo que no toma en consideración la magnitud de los ingresos que tiene la gente, porque no les interesa eso, les interesa el negocio. Y nosotros vemos que en una vivienda la necesidad de tener un techo. Ellos ven la necesidad de poder ganar mucho dinero sin hacer nada. Entonces creo que en esa postura el gobierno debe interferir para que no existan estos abusos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad tampoco el gobierno de crear 9 millones de viviendas para toda la gente que no la tiene. Claro, sí. Entonces creo que tiene que tomar algún tipo de medida, como la ha tomado en muchos países, donde se ha impedido el desalojo, donde han dicho que los alquileres no tienen que terminar, por ejemplo, hasta que termine la pandemia. Hay un montón de cosas que se pueden tomar en referencia, más teniendo los antecedentes de la ONU, antecedentes de figuras importantes que trabajan en salud. Imaginante que todos los inquilinos estén en la calle en esta época de pandemia con la segunda ola. Hay un montón de cosas que tenemos que empezar a valorar. Dejar de dolarizar y especular con la vivienda, porque yo entiendo que es una ganancia, pero lo que no entiendo es de dónde sacan esos valores de las viviendas que no se adecúan a nada. Eso es lo que no entendemos, porque se quejan de pagar un monotributo, que son 2.000 pesos, pero pagan una evaluación fiscal de 100 pesos, porque la evaluación fiscal del Estado evalúa, por ejemplo, una casa en un millón y de ahí toma lo que se tiene que cobrar, pero ellos cuando la pueden adquirir lo toman en dólares. Y de ahí hacen la división. Y eso supuestamente le genera pérdida, porque supuestamente no gana ni el 3% de lo que deberían ganar del valor de la casa, claro, pero el valor tasado a dólares. Digamos, para hablar realmente de vivienda, hay que hablar en la estructura y en dónde vivimos. Nosotros vivimos en Argentina. Si quieren dólares, bueno, que se vayan a Miami, pero en Argentina tenemos pesos, ¿no? Claro, sí, eso es un tema que no solamente se da en alquileres, sino en todos los ámbitos. Víctor, agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Bien. Bueno, allí entonces la comunicación con Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos.